Hola, buenos días, ¿cómo están mis niños? Un pequeño repaso sobre lo que es la multiplicación por la unidad seguida de cero, ¿ok? Entonces quiero darles esta explicación de manera tal de que refuercen estas actividades que se las estoy mandando nuevamente porque vi por ahí que habían algunas fallitas. Entonces lo importante es esto, ¿ok? Cuando hablamos de la multiplicación por la unidad seguida de cero siempre se va a hacer en forma horizontal, mis niños. Horizontal es que es en esta forma que está acá, ¿ok? Si yo les digo a ustedes los ceros, tanto la unidad seguida de cero por 10, por 100 o por 1000 siempre se van a correr hacia la derecha, ¿ok? Siempre porque sí. En esta forma no podemos hacer la multiplicación por la unidad seguida de cero. Siempre la vamos a hacer de manera horizontal, ¿estamos claros? Entonces esa es la idea. 3 por 10, coloco mi mismo número y agrego la cantidad de cero que tengo acá. Entonces se va a colocar en esta forma. Acuérdense, no va a ser en esta forma, siempre va a ser de manera horizontal. Ahora bien, vamos a practicar y vamos a ir a la otra hoja, ¿ok? Si yo les digo a ustedes, tengo el siguiente número, 3 por 10, ¿verdad? Vamos a colocarlo en rojo, como lo puse ahí. Siempre me va a dar en la siguiente manera. Coloco el mismo número y voy a agregar tantos ceros tenga yo por multiplicar. ¿Cuántos ceros voy a agregar? Uno. Esto, ojo, siempre cuando sea con números naturales. Cuando son con números naturales, la multiplicación va a ser agregar cero a la derecha. Si tengo 35 por 100, ¿cuántos ceros tengo aquí? Tengo dos ceros. Entonces coloco mi mismo número y voy a agregar la cantidad de ceros que tengo. ¿Cuántos ceros tengo? Uno, dos. Agrego uno y dos. En esa forma se realiza la multiplicación por la unidad seguida de cero en manera horizontal con números naturales. Siempre porque sí. Otro ejemplo más. Tengo 138 por 1000. Uno, dos, tres. ¿Qué voy a hacer? Coloco 138 y agrego la cantidad de ceros que tengo. ¿Cuántos ceros tengo? Uno, dos, tres. Entonces coloco uno, dos, tres. En esa forma se hace la multiplicación por números naturales por la unidad seguida de cero. Ahora bien, vamos a trabajar con números decimales. Cuando hablo o voy a trabajar con números decimales, la cosa cambia aquí. Tengo tres coma cuarenta y cinco por diez. Muy sencillo. Si la coma la tengo acá, voy a correr ¿cuántos lugares? Aquí me dice que tengo un solo cero. Voy a correr un solo lugar. Si está aquí la coma, la corro hacia acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Coloco el mismo número, trescientos cuarenta y cinco. Y si mi coma estaba acá y la tengo que pasar y correr un lugar, entonces si estaba acá, la paso para acá. En esta forma me da con números decimales. Si tengo cuarenta y tres por diez, ¿ok? Cuatro coma tres, perdón, por diez. ¿Qué voy a hacer? Coloco mi mismo número. Cuarenta y tres. ¿Qué pasa? Me corre la coma de acá para acá. Entonces, si la coma estaba aquí y es un lugar, estoy corriendo un lugar que es este que está aquí. Por ende, no tengo necesidad de colocar cero. Queda en esta forma nada más, con un número entero. Cuarenta y tres. Vamos con otro ejemplo. Setecientos ochenta y dos. ¿Verdad? Pero lo voy a colocar en número decimal. Y digo siete coma ochenta y dos o siete enteros coma ochenta y dos centésimas multiplicado por mil. ¿Qué hago? Coloco mi mismo número. ¿Cuántos lugares voy a correr? Uno, dos, tres. Cuento. Uno, dos. Pero no me falta un lugar. Entonces, sería uno, dos. Y como me falta el tercer lugar, lo coloco acá. En esa forma es que yo voy a realizar la multiplicación por la unidad seguida de cero cuando tengo números decimales. Último. Por fin. Que vamos a practicar. Ahora, coloco dieciocho enteros coma trescientos cuarenta y cinco milésimas multiplicado por uno y dos por cien. Coloco acá. Voy a colocar nuevamente mi mismo número. Dieciocho, tres, cuatro, cinco. Y si la coma estaba acá, ¿verdad? Yo voy a correrla. Una y dos. ¿Dónde me corresponde la coma? Acá. Por lo tanto, me quedaría mil ochocientos treinta y cuatro enteros coma cinco décimas. Entonces, recuerden. Números naturales agrego cero hacia la derecha. Números decimales, simple y llanamente corro la coma de acuerdo a tantos lugares se me esté dando. Y mis niños, entonces vamos a recordar. Cuando hago la multiplicación por la unidad seguida de cero, acuérdense. Esta no es la forma en como debo realizarla. Esta es la correcta. Tengo que hacerla de manera horizontal. ¿Ok? Aquí vemos, como les di la explicación. Todo número multiplicado por la unidad seguida de cero, ya sea diez, cien o mil, los ceros deben correrse hacia la derecha. ¿Ok? Cuando son números naturales. Y cuando son números decimales, debo correr la coma. Tantos ceros me indiquen los miles que tengo que multiplicar. Si tengo que multiplicar por diez, corro un lugar. Si tengo que multiplicar por cien, corro dos lugares. Y si tengo que multiplicar por mil, son tres lugares. Acuérdense que siempre estas multiplicaciones son hacia la derecha. Bueno, mis niños, espero que esta explicación y esta orientación que les acabo de dar a través de este videíto, les sirva de mucho. Refuercen, practiquen y hacer bien nuestras actividades. Los quiero mucho, cuídense, cualquier duda ya saben, pregunten por las videoconferencias o si no, a través del grupo de cuarto grado. Cuídense, pórtense bien, los quiero mucho.